Táchira Margarita, Cabimas Maracaibo y Valencia Tempraní. Todo está amaneciendo ya a seis de la mañana, ya está solito el cielo hacia el este. Siete, nueve minutos, como les decía. A ver, esta ola de denuncias de abuso a adolescentes y mujeres, niñas incluso, venezolanas, que se ha dado por redes sociales y luego las consecuencias que ha tenido, nos deben llevar claramente a la reflexión como país. Alguien escuché yo la semana pasada, finalizando la semana pasada, decir, perdemos todos. Y creo en efecto que así es, a menos que a partir de esto logremos generar el movimiento suficiente para que esto no vuelva a ocurrir y que este escándalo o escándalos similares no se vayan a destapar en cinco, diez, quince, veinte años. Nos debe hacer pensar sobre estos delitos, porque lo son, pero en cómo se dan, cómo prevenirnos, cómo señalarlos, incluso, bueno, el castigo de la ley, que es también una parte muy importante, ¿no? Que no hay impunidad, pero que también hay un juicio justo. Habría que reflexionar sobre cómo ser una sociedad más sensible, toda ella, todos nosotros, más empáticos con el dolor de los demás. Dejar de señalar, porque ya no es ni siquiera un juicio, estamos hablando de verdugos, tanto para víctimas como para victimarios, ¿eh? Y mirar las acciones de cada uno, ¿sí? Antes de criticar al otro. Una parte importante es la educación, sin lugar a dudas creo que coincidiremos allí, en casa primero, en el colegio después, manejar la información necesaria a cada edad, y por eso más adelante en el programa incluso conversaremos con Oscar Migle. Pero hay que poner las cosas en un contexto jurídico, creo que para comenzar sería lo sensato, lo lógico, y por eso hemos contactado a Reina Baiz. Reina Baiz Villafranca es abogada, es directora ejecutiva de Éxodo, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, que investiga y asesora en materia de violencia basada en género. Reina, un gusto saludarle, ¿cómo está? Sí, hola, muy buenos días, Román. Muchísimas gracias por esta invitación y por el espacio. Seguro. Por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias por atendernos. Quisiera comenzar preguntando, y para definirlo, ¿qué es el acoso? ¿Qué es el abuso? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué dice la legislación venezolana en cada caso? Ok. Es importante primero entender que en el año 2007 entró en exigencia, entró territorio, en la República Bolivariana de Venezuela, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en la que se consagra las violencias sexuales como una forma de violencia basada en el género, siendo consideradas como un atentado aberrante contra la dignidad, integridad física y libertad sexual de la mujer. Ahora, ¿cuál es la importancia? Es que en nuestra legislación, en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, no se establecen los términos de abuso sexual o estupro. No lo vamos a ver en esa legislación. ¿Ni abuso sexual ni estupro? No. El abuso sexual se encuentra consagrado en la ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y el abuso sexual puede ser ejecutado contra un niño, niña, adolescente, puede comprender penetración o no. Es importante entender esto porque nuestra ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia establece que la violencia sexual es una forma de violación, de vulneración de los derechos, del derecho a decidir voluntaria y libremente su sexualidad. Tiene como un elemento característico que es toda acción o acto sexual que atente contra la sexualidad. Digamos, esto fue un cambio de paradigma en lo que es nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque veníamos del código penal donde los delitos sexuales eran contra el buen orden de la familia, contra las buenas costumbres, a pasar a lo que son a la concepción de los derechos sexuales. Por ello, en el 2007, cuando se entra en vigencia esta ley, se consagra ya la libertad sexual como un derecho sexual y se entiende que estos delitos y estas diversas formas de violencia sexuales atentan es contra la libertad y el derecho a decidir de cada mujer adolescente sobre su sexualidad. Tiene como elemento característico el uso de la fuerza, intimidación, coacción para dominar, doblegar la voluntad de una persona para que acceda a tener cualquier contacto o acceso sexual o apto de tipo sexual, que puede ser genital o no genital. Me interesa muchísimo, doctora, identificar muy bien el límite, porque sin hacer referencia al caso, mucho menos a la persona, entre tantas cosas que han surgido y que se han visto, alguien publicaba un chat, un chat que pareciera, no quiero convertirme yo tampoco en lo que critico en juez, pero pareciera ser, a ver, un intento de conquista. Probablemente sí, con la intención, con el único objetivo, quizás incluso hasta de tener relaciones, pero se da este chat entre dos adultos que intercambian mensajes y entonces se mostraba aquello como una prueba de un intento del delito, de un intento o de acoso. ¿Cuándo es considerado acoso? ¿Cuándo es considerado el delito? ¿Cuándo se rompe qué hilo? ¿Cuándo se cruza qué raya amarilla? Bueno, el acoso sexual es una de las tantas formas o mensajes en que se manifiesta a violencia sexual. Es todo acto comportamiento de contenido sexual, pero cuando se presiona, hay una presión, una coacción, una, digamos, es tratar de que la otra persona acceda a un acto de contenido sexual. ¿Cuándo? Es cuando no se acepta o se aprovecha, por ejemplo, la persona se aprovecha de la superioridad o esa relación de superioridad que tiene con la mujer o con la adolescente. Por ejemplo, para, digamos, para presionar a que esta acceda a un comportamiento o una conducta sexual. Pero también puede estarse, por ejemplo, en el plano, digamos, las relaciones en los colegios. En los colegios, por ejemplo, hoy estaba leyendo un adolescente, hablaba de cómo otras adolescentes le bajaban la falda o le quitaban el sostén frente a las otras compañeras, etcétera. Aunque nosotros no tenemos... Entre niñas, siempre entre niñas. Este último caso es solo niñas. Sí, entre adolescentes. Eso es un comportamiento, fíjate que ella refería que no fue abortado, como debería ser, por las autoridades del colegio, de la institución, generándose, digamos, en ella un malestar, porque evidentemente ella no fue atendida como debería ser. O sea, no fue, digamos, no se le proporcionó un tratamiento psicológico. Más bien se le etiquetó como que, ay, es que tú eres muy suave, es que a ti, o sea, cualquiera te puede hacer eso. ¿Y ahí hay una responsabilidad jurídica de la institución, de los maestros, del director? Sí, evidentemente también. Y ahorita viene el compañero que es especialista en esa materia, que te lo puede dar bien. Pero sí, sí habría. Y es fundamental que, comienzo, tú decías lo fundamental que es, que es un llamado de atención a todas las personas como sociedad, a todos los que integramos esta sociedad, para no seguir legitimando. Porque, ¿qué pasa? Estas conductas, estas formas de violencia sexuales existen, porque la misma sociedad lo ha permitido. Existen cadencias en las que, por ejemplo, se etiqueta, te voy a dar un ejemplo, socioculturalmente, cuando una mujer dice que quiere acceder o dice, mira, no acepto una cita. Hay hombres que dicen, no, es que si te dice que no, es que quiere decir que sí. O sea, y siguen insistiendo. Entonces, todavía hoy, ONU Mujeres tiene seis años con una campaña de no. De no. Claro. Entonces, eso es un solo ejemplo de cómo existen, o sea, digamos, patrones, o cómo cuando una mujer o un adolescente denuncia una situación de violencia sexual, lo primero que se hace es cuestionar a la adolescente, a la mujer, en cómo es vestida la ropa que llevaba, si su comportamiento dio pie a esa acción, y eso no está bien. Ya vamos a hablar de la denuncia, doctora. Estamos conversando con Reina Valls Villafranca. ¿Se acoso, se abuso, se estupro? Estas conductas, estos delitos prescriben, es decir, ¿cuándo hay que denunciarlo? ¿Y luego a qué pena se enfrentan los culpables en caso de ser hallados así? Primero, el estupro no lo tenemos en el perfil orgánico sobre el derecho de las mujeres. Fíjate, las formas de violencia sexuales que tenemos en nuestra legislación especial es la violación propiamente dicha, que la vamos a conseguir en el artículo 43 de la ley orgánica, como violencia sexual. La violación agravada, que es el acto carnal con víctimas especialmente vulnerables, en la violación apenas de 10 a 15, se acaba dependiendo de la relación existente entre el agresor y la víctima, que puede llegar de 15 a 20, y así sucesivamente, están los actos pasivos, que es el tocamiento, el llamado anoseo de las zonas erógenas. Los actos pasivos pueden hacerse con violencia o sin violencia. Si se ejecutan en contra de niñas y adolescentes, se incrementa la pena. Está el acoso sexual, la prostitución forzada, y la esclavitud sexual. Son dos de las modalidades que digamos que nuestra ley llegó a innovar o introducir en el año 2007. No la teníamos en nuestro ordenamiento jurídico. Y la esclavitud sexual viene por el caso, por lo ocurrido con Linda Loaiza, que para cuando ocurre lo de Linda Loaiza, en nuestro ordenamiento jurídico no existía la esclavitud sexual. Entonces, ¿las penas son mínimo y máximo cuánto, doctora? Depende del hecho punible frente al que estemos. Por ejemplo, violación de 10 a 15 años, y si es contra niñas, puede ser de 15 a 20 años. Y algo esencial, aquí entra en vigencia lo que es una jurisprudencia, o mejor dicho, una jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la que la magistrada, doctora Menzuleta, Emmer Chan, habla, digamos, establece como delitos atroces, la violencia sexual, que es la violación sexual cometida en forma continuada, el acto carnal con víctima especialmente vulnerable, prostitución forzada, esclavitud sexual, el tráfico y la trata de mujeres, niñas y adolescentes, son delitos atroces, pero lo extiende a la explotación sexual y el abuso sexual continuado en contra de niños, niñas y adolescentes. Cuando los hechos punibles son ejecutados en contra de una niña o una adolescente o de ambos sexos, estamos frente a un celito atroz y la prescripción comienza a contar de acuerdo a este juridatio a partir de que acceden a la mayoría de edad, o sea, a los 18 años y que tengan ellos la decisión o ellas de denunciar el hecho. Entiendo. A ver, la denuncia, estamos conversando con Reina Valls Villafranca, la denuncia en redes, en redes sociales, quiero decir, es una forma de denuncia, pero no es la formal, doctora. ¿Cómo, dónde debe hacerse la denuncia formal? ¿Qué piden al denunciante, a esa persona que se atreve y va a denunciar? Pero luego, ¿esa denuncia es tomada en cuenta? ¿Realmente se investiga? ¿Cómo está la impunidad en este tipo de delitos? Es esencial entender que la impunidad, digamos, está asociada a la falta de denuncia, por eso también, y a la, digamos, errónea o investigación, pero por ello es esencial y recomiendo denunciar ante los órganos receptores, pero principalmente ahorita, de hecho, la semana pasada el Ministerio Público facilitó a través de sus redes sociales un número de teléfono de igual forma o correo electrónico por los cuales pueden ponerse en contacto con el Ministerio Público directamente. De igual forma pueden hacerlo, digamos, y no es que sean órganos receptores, las organizaciones feministas, las organizaciones no son órganos receptores, pero pueden hacer la atención y el acompañamiento para todo lo que es el proceso de denuncia y el impacto que significa interponer esas denuncias. Algo que tú decías, la investigación sirve para algo. Sí, por ejemplo, cuando una persona denuncia un hecho, tú pensarás, no, es que solamente fue a mí. No, allí al denunciar se muestra cuál fue la acción y siempre hay un modus operandi. Entonces, eso permite interconectar o interrelacionar esos hechos con otros y ver si existen otras víctimas digamos de esta misma persona. De igual forma, una vez que se interpone una denuncia, le genera al Estado la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia, es decir, de dar una oportuna respuesta a la mujer, al adolescente, a la sociedad, a la misma sociedad. Y algo esencial ya para es que toda persona que esté en situación de violencia o de algún delito sexual es considerada en el ordenamiento jurídico venezolano como una víctima especialmente vulnerable. Y en esto ha sido reiterativo la misma jurisprudencia al sostener que por el daño y las consecuencias que estos hechos generan es fundamental el abordaje interdisciplinario integral y la reparación del... Y ocurre, porque una cosa es que esté en la ley, pero ocurre en la realidad. Ese es uno de los problemas que se ha presentado porque estos hechos suelen suceder en la clandestinidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la hora, digamos, de investigar, hay obstáculos en la investigación, sí, pero se ha llegado, por ejemplo, te voy a dar un caso el más emblemático si se quiere, pero Linda Loaiza ha llegado hasta, por ejemplo, a obtener una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todavía no ha sido reparada directamente como debe ser, pero ya tiene esa decisión, digamos que ya lo que es seguir con el activismo y la presión para que sea reparada integralmente. Claro. Doctora, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y muy gentil. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo el equipo y a ti, Román, por esta loable labor de llevarle información a todos y todas. Muchísimas gracias. Reina Baiz Villafranca es abogada, directora ejecutiva de Éxodo, Asociación Civil Sin Fines de Lucro que investiga y asesor en materia de violencia basada en género y tenemos en la línea telefónica ya está ahora 727 a Tulio Ramírez, sociólogo, abogado, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello, de la UPEL, también director del doctorado de educación de la OCAP. Profesor, doctor Ramírez, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Román. Muy contento por este contacto. Y nosotros muy interesados en escucharle, doctor, las redes, el papel que ha tenido particularmente, hemos sostenido en el programa que las redes son un ecosistema paralelo, que a Dios gracias Venezuela no es las redes y las redes no es Venezuela, pero han sido muy visibles estos casos a través de las redes la última semana, y en ese sentido quisiera, uno, entender la importancia de la denuncia o no a través de las redes, pero luego también saber qué pasa cuando se mezclan denuncias reales con otras que no lo son, porque en caso de ocurrir, bueno, se le estaría, quizás, restando importancia a la lucha, quizás al delito mismo, quizás se diluyen incluso allí los agresores. ¿Cómo ve las redes en estos casos en la última semana, doctor? Sí, bueno, en principio hay que partir de un supuesto básico, no se puede excusar ni justificar cualquier conducta depredadora con respecto a personas vulnerables de cualquier sexo y de cualquier edad, así es, ¿de acuerdo? porque a veces nos centramos solo en los menores, pero también ha sucedido casos terribles con ancianos, por ejemplo, personas totalmente indefensas que son sometidas a maltrato y abuso sexual por parte de depredadores bajo cierta impunidad. Ahora bien, la denuncia, muchas veces el abusado se inhibe de denunciar por dos razones, primero porque no ve eficacia en el aparato judicial y en segundo lugar porque muchas veces percibe que el costo puede ser mucho más alto que el daño recibido y esto, por supuesto, inhibe porque muchas veces el depredador está dentro de la familia, el violentado puede percibir que va a causar un daño mayor en el seno familiar, puede percibir que va a ser sometido al escarnio público, a la burla pública, va a ser etiquetado y eso inhibe también a la denuncia. Ahora, ¿qué ha sucedido con el tema de las redes? El tema de las redes ha desinhibido a muchos abusados porque pueden utilizar inclusive pseudónimos para hacer la denuncia y esto le genera algo de seguridad. Hacen público lo que tienen atravesado entre pecho y espalda sin exponer a su persona a través de esa red porque la idea es violentar de alguna manera al agresor y se busca el mecanismo de la red para hacerlo. Ahora, las redes se prestan para eso pero, como tú lo has dicho, también para otras cosas y voy a citar el caso, por ejemplo, en Estados Unidos hasta hay una asociación norteamericana del amor entre hombres y chicos que tiene su página web donde se hace total defensa del derecho a la sexualidad de los menores de edad. Entonces, bueno, las redes sirven para la denuncia sirven para promover en algunos contextos esa conducta tan poco apegada a las leyes pero también y allí está lo importante del comportamiento ético de las personas también pueden servir para destruir trayectorias de personas de manera infundada inventando delitos que nunca existieron con el solo motivo de destruir una persona determinada por alguna venganza de cualquier tipo o por mera ociosidad. Entonces, esto es muy peligroso porque es una conducta primero ilegal, inmoral y como decisión personal muy poco ética. Yo, doctor Ramírez, yo comenté en dos ocasiones la semana pasada e insisto, yo a título muy personal, yo parto de creer en la denuncia, yo creo en la denuncia, en su inmensa mayoría hay estudios que dicen que solo 3% de estas denuncias que se hacen sobre acuso, sobre abuso, sobre abuso o acoso sexual serían falsas, la inmensa mayoría 97% serían reales, así que yo parto de ese principio, pero también hay un principio legal que es el que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y en medio decía yo está la justicia. Volviendo a las redes y luego de ese comentario dicen que las redes no mataron por ejemplo a Willie McKay y habría que estar de acuerdo, eso es verdad, las redes no lo mataron, pero no se puede negar tampoco que tuvieron un impacto, bueno, tendrá que ver con su personalidad, tendrá que ver con muchísimas aristas, pero tienen un impacto y eso lo comento sin ánimos de victimizarlo, de restar peso al delito que él mismo confesó, insistiendo en que debemos nosotros todos rechazar el abuso, apoyar a las víctimas, creen en las denuncias, pero ese suicidio, ese saldo fatal no resolvió las cosas, el delito quedó legalmente impune, la víctima yo no creo que se sienta reparada hoy, quizás ni siquiera aliviada y como decía alguien la semana pasada, perdimos todos, perdieron ellos, perdió su entorno, pierde la sociedad toda. Claro, eso tiene que ver, Román, con la percepción que existe sobre el proceso judicial, fíjate que te hablo de percepción, la gente siente y el caso que citó la doctora que me precedió es muy emblemático, el de Linda Loaiza, casi 20 años después se está todavía clamando por justicia, un caso que además prosperó porque ella se preparó porque se hizo abogada y porque ella tomó su defensa. Claro, y las personas violentadas no todas tienen esa fortaleza, no todas tienen esa determinación y más bien la situación de vulnerabilidad y de agredida la minimiza aún más ante la posibilidad de una denuncia, entonces es decir que es necesario denunciar por supuesto eso es lo ideal pero del dicho al hecho hay un trecho bastante grande es una decisión personal muy muy importante y si yo no percibo que la justicia me va a reparar de manera oportuna y si además percibo que si lo hago el daño que voy a ocasionar es mucho mayor que el recibido la gente se puede inhibir ahora si la justicia en casos emblemáticos nos hubiese dado señales de ser oportuna de ser totalmente dura contra esos hechos mucha gente se podría animar a hacerlo pero si percibe que es un saco sin fondo que sabes cuando comienza el proceso pero no sabes cuando termina y cuando abres la prensa ves el caso de Linda Loaiza la gente dice bueno ¿qué hago? ¿qué hago? entonces muchas veces mitigar el dolor la gente para mitigarlo prefiere el olvido prefiere asumir que nunca sucedió entonces es una cosa bien delicada porque eso por supuesto aumenta la impunidad recuerda que el agresor el agresor se envalentona porque tiene la seguridad de que no va a haber denuncia porque por miedo por vergüenza por todo ese tipo de elementos que inhiben a la persona hacer una denuncia pública de un hecho en donde fue una víctima y si es familiar que suele suceder pues mucho peor es decir entonces denunciar es lo correcto pero hay que ver las circunstancias que rodean en sociedades tan débiles desde el punto de vista de la aplicación oportuna de la justicia como el caso nuestro que inhibe más bien a las personas eso es sociológicamente lo que te podría decir que es lo que me permite entender que solamente el 3% pueda o decida hacer la denuncia claro solo un comentario más ya que estamos hablando de las redes que una figura de autoridad en un gobierno cualquiera sea actúe respondiendo a lo que es tendencia a ver eso no anima eso no impulsa hacer una denuncia formal eso no está bien de hecho politizar una situación así a nadie conviene es cierto esa es una máxima y podríamos partir de ahí también sí y además recuerdo en el caso desafortunado de William McKay las primeras declaraciones fue asociarlo con que era el que escribía los discursos a ciertos políticos es decir ya ahí comienza una manipulación del caso y eso eso desestima a cualquiera William McKay tomó una decisión personalísima su conciencia lo llevó a eso no lo juzgo no lo juzgo pero de allí a que vayan a vincular y a politizar su situación personal oye eso da cuenta de que estamos muy mal como sociedad y bueno no esperaba esa reacción de algunos cronistas y algunos personeros del gobierno tan reciente a su muerte o sea vincularlo directamente con la oposición como vendiendo la idea de que está de que esa conducta está asociada a un sector político oye es grave doctor le agradezco